¿Quieres leche? Sí. ¿Vas a tocar? No. ¿A qué hora le despertamos? ¿A qué hora se ha dormido? No lo sé. Joder, José, ¿cómo que no lo sabes? A ver, serían las seis o las siete. Pero tío, ¿puedes hacer el favor de mirar el puto reloj cuando veas que se ha dormido? Vale, vale. No, bueno, vale, no, tío. Joder, es que es importante. Es que luego se pasa de horas y la que se come el marrón soy yo. Bueno, vale, perfecto. Pues la despertamos ya, si quieres. ¡Que no! Tío, relájate, joder, que no te puedo decir nada, joder. Mira, José, no me jodas, ¿eh? ¿Qué te pasa? Pues muchas cosas me pasan. Me acaba de bajar la regla, ¿vale? Joder. Vale, eh... Lo siento. No sé, eh... ánimo. ¿Pero cómo que ánimo, tío? Pero es que tú, ¿de qué vas? ¿Qué cuño quieres que te diga? Bueno, pues ánimo no. Que esto es de los dos. Vale. ¿Estás bien? Mira, yo creo que deberíamos tomar las cosas con un poquito más de calma. Pero es que no es calma, tío. Es que lo que no entiendo es como tú puedes estar en calma. Porque yo no puedo. Vale, ¿y por qué no puedes? Bueno, ¿quieres que te diga por qué? Claro. ¿Porque duermo una media de dos horas cada noche? ¿Porque me duelen las tetas? ¿Porque hemos tenido dos abortos? ¿Y el que siga? Bueno, pues precisamente por eso, ¿vale? Tenemos que tener calma y, no sé, también un poco de paciencia, joder. Tío, vete a la mierda. Bueno, bueno. Lo siento. Es que pensaba que ya estaba. Lo siento. No puedo más, no lo sé. Es que no puedo. No puedo más. No puedo más. Mira. Ya está. Escúchame. Todo va a ir bien. De verdad. Lo vamos a volver a intentar. Otra vez. De verdad. Te lo juro. Y llegará como tenga que llegar. Confía. Vale. Vale. Estoy muy cansada. Vete a dormir si quieres. Yo me quedo por aquí. Hago la comida ahí. Vale. Vale.